Un momento porque vamos a regresar al mercado de Caquetá con la señora Lucy Chávez. Ella no está sola, parece, al parecer, hay algunos funcionarios de la municipalidad que están ofreciendo algún tipo de ayuda. Ismael, cuéntanos. Así es, correcto. Personal de fiscalización, el señor Manuel Valle, para ser exacto, y de la gerencia de imagen, se enteraron del caso de la señora y de inmediato se han comprometido a poder ver si ella es beneficiaria de este bono. La van a llevar seguramente a su casa porque ella no tiene documento ahorita, ¿no? Sí, justo le estamos preguntando acá a la señora y no tiene su DNI acá para poder verificar en el sistema. ¿Cuál es su DNI? No sé, no acuerdo. Ahí está ya... ¿No se acuerda? ¿Dónde vive usted, mamita? Papi. ¿Dónde vives? Ahí, Huascarán. ¿No se acuerda? Mira, lo que podemos hacer, mamita, vamos a llevarte nosotros a la comisaría de San Martín y con tus datos, de repente, poder sacar tu DNI y ver si eres beneficiaria del bono del Estado. Ay, papá, no me llevas ningún cierto... La señora le han dicho que la van a llevar a la comisaría para identificarla y tiene... No, abuelita, no es para nada malo que te van a llevar sino para identificarte. Pero bueno, vamos a explicarle luego eso. Si me permiten, venga, 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 por favor, venga conmigo. Ella nos comentaba que hoy no tenía para comer y, bueno, muchas personas han empezado a darle un sol, dos soles a ayudarla. Nosotros, a la par, que vamos verificando los precios, vamos a comprar algo para llevar a la casa, abuelita, ¿te parece? ¿Sí? ¿Sí? No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Buenos días, Perú te va a ayudar, vamos avanzando. Ven, ven, Lucy, ven. A ver, vamos, ven, ven, mamita, despacio. Bueno, aquí la solidaridad de las personas se ha hecho presente. El municipio también se ha puesto de pie, hay que decirlo, para ayudarle de alguna manera. ¿Qué necesitas? ¿Compramos pollo? ¿Qué pollito podemos comprar? Abuelita, escucha, te van a llevar a la comisaría. Ay, no. Espérate, pues, abuelita, no llores, no te van a hacer nada. Te van a llevar y te van a poner tu huella y en la huella que sale, que pones así, ahí va a salir, como te llamas, ahí está tu DNI para que te den tu 380. Para que tengas que comer y no salgas a la calle. Sí, que mantenga la distancia, Ismael, por favor. Vamos a ver, vamos a llenar esta bolsa, mamita, ¿qué te parece si, Mabel, me permiten? Vamos a ayudar a la señora Lucy, porque la labor del periodismo no solamente es informar, sino es la manera de lo posible también poder ayudarla. A ver si me ayuda, señora, ayúdame para ir con la mamita, vamos a comprarla acá, ven. Vengan por acá. Con mascarilla y que mantengan la distancia. Bueno, diga, bueno, diga, caballero, disculpe, un segundito, por favor. Mamita, hay que comprar. Dame tres atunes, por favor. ¿Cuál comes, mamita? ¿Qué atún? No te preocupes. Tres, ya. Pero atún, atún puedes comer. No vas a comer, abuelita. Esto sí lo comes con tu pan, con tu galletita. ¿Para qué llora? Ayúdeme. Te está regalando el señor Díaz. Ismael. Si Dios, dame, por favor. Ismael, pídele a la señora de tan buen corazón que está al costado de la señora Lucy que, por favor, se ponga su mascarilla. Señorita, póngase la mascarilla, por favor. Sí, hay que recordar. No me olvido, a ver. Están sacándome la cuenta, no, abuelita. Muy bien. Galletas, vamos a dar galletas. Mamita, galletas sí comen. Gracias, papá. Ya, ahí está, mira. Galletas. Su galletita de soda para comerlo tan rico. Con su atúncito. ¿Qué más podemos darle a la abuelita? Aceite usa, mamita. Usted usa aceite. Y el papito. Ahí está. Ahí hay como cinco. Bueno. Gracias. ¿Está vendiendo precios justos, maestro? Por supuesto, cinco soles, un sol a galleta. Acá todo se ha congelado, acá no sirve nada. Perfecto, para la abuelita. Una gaseosita, frugos, ¿qué tomas, mamita? Ay, papito, muchas gracias. Toma, una gaseosita. Bien, a ver, señora. Perfecto, mira, han empezado a traer muestras de solidaridad también los vecinos. Agua, agua, dame para la abuelita. Nosotros queremos ayudarle y de paso también. Y tener en cuenta que es una persona que necesita bastante. ¿Qué es esto? Sal, sal para que puedas hacer. Ella nos cuenta que es ambulante y bueno, ahí vamos colaborando. ¿Ya tienes algo, al menos, en tu bolsita? Ya, ya, abuelita, ya no llore, no llore. No llore, hay que decirle que la señora está, mira, mira, queso, también está donando ahí. Los comerciantes han empezado a donar y hay que decir que la Municipalidad de San Martín va a llevarla a su domicilio para poder identificarla y ver si la señora también es beneficiaria del bono. Beneficiaria del bono de 380 que ha dado el Estado. ¿También va a aportarse con alguito usted seguro? Sí, claro que sí. También hay que apelar a la solidaridad de todos. ¿Está bien, claro? Vamos a pagar ahí en la cuenta la señora. ¿Qué está llevando? Qué bueno, qué bueno. Nosotros también vamos a aportar, Mabel, porque la señora Lucy lo necesita. Mamita, tranquila que todo va a estar bien. No, papá, muchas gracias. Muy amable. Ya no llore, por favor. Gracias, papi. Gracias. Ya, perfecto. Nosotros vamos a cortar la transmisión, vamos a pagar la cuenta y entendemos también que aquí ya comprometimos a la gente del municipio. Sí, claro. Así que vamos a tener que ayudar a la señita Lucy. No cortes la transmisión, Ismael, continúa con la señora. Nosotros vamos a recordar, porque de repente hay gente que recién se está conectando y se está preguntando qué está pasando con esta señora. Esta señora es Lucy Chávez, es una señora muy mayor, como ustedes las están viendo, que vive sola. No tiene esposo, no tiene hijos, al parecer se gana la vida vendiendo un poquito de chicharrón, según han comentado algunos caseros de este mercado de Caquetá. Y en realidad vive de la solidaridad también de los caseros, de los otros comerciantes que le regalan una u otra cosita. Y en estas circunstancias en las que nos encontramos en cuarentena, ella ya no puede vender, no hay quien le compre. Y está sola, está desconcertada, está angustiada. La gente la sigue ayudando, por supuesto, pero no es suficiente. Y ahora lo que hay que saber es cuál es su nombre exacto, su DNI, su fecha de nacimiento, porque con esa información podemos saber si a ella efectivamente le corresponde o no este bono de 380 soles. Y esa información que se tiene que poner en esta página web especial, ¿no? Ahora ella tiene mucho miedo, ¿no? Porque la gente le ha dicho vamos a llevarte a la comisaría para poder identificarte con su huella digital. Y ella se asusta porque piensa que la van a intervenir, que la van a detener. No, ahí están los funcionarios de las municipalidades de San Martín de Porres que se han comprometido primero a llevarla a su casa, porque de repente sí tiene su DNI. Por ahí lo debe tener viejito, pero ahí lo debe tener. Y es más fácil identificarla por ese medio. Y si no es posible, de repente el personal de Renier podría ayudar también a identificarla, ¿no? Ismael, ¿hacia dónde vamos? Sí, Pamela, sí, es de estas personas que son ya de avanzada edad, que no confía mucho en las personas. No confía, claro, tiene miedo. Incluso hemos querido ayudarla a cargar sus bolsas y no nos deja. Hay que respetar su decisión, le decimos. Pero bueno, ella ya está más tranquila y más contenta porque la encontramos llorando. Y su gran preocupación era, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué va a pasar mañana? Que no puedo trabajar y tampoco voy a tener ingresos. Entonces, doña Lucy, con cuidado, con cuidado, mira, mire cómo está este piso. ¿Hacia dónde están yendo, Ismael? Ya estás un poquito más tranquila ya. Ya, papi, muchas gracias, papá. Dame tu nombre completo para que te puedan identificar, por favor. Lucila Chávez Jabil. ¿Chávez qué? Lucila Chávez Jabil. ¿Javier? Jabil, papá de mamá, papá de tú Chávez, Lucy Chávez. ¿Y tú eres de Lima o no eres de Lima? No. ¿De dónde eres tú? De Ancash. ¿De Ancash? Ancash. ¿Y debes tener algún hermano o hermana, alguien que de repente te va a ver en esta transmisión? Yo no tengo hermano, hermano tenía, me molió. ¿Falleció tu hermano? Sí, una hermana tengo, una edad, ya, 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 ya. ¿Y de qué parte de Ancash eres tú? Ancash está con el Cabamba. ¿El Cabamba? Sí. Vamos a esperar a que el municipio te va a ayudar y también seguramente entiendo que el buen corazón de la gente del Ministerio de la Mujer o de Desarrollo va a estar por aquí, te van a ayudar. ¿Ya? Ya, papá, muchas gracias. Gracias, va a estar. Ya no llores, tranquila. Ya, papi, muchas gracias. Por favor. Ya, papito, lindo. Bien, dejamos entonces... Muchas gracias, Ismael. Mabel, Pamela, uno de los casos que seguramente se repiten aquí nomás, en San Martín de Forres. No nos hemos tenido que ir muy lejos para encontrar este caso. Sí, papá, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y la verdad... Un segundo, no te vayas. Sí, Mabel, te escuchamos. Es decir, en que la señora Lucy tiene que estar a buen recado, es decir, tiene que quedarse en casa porque ella, aquí en las aglomeraciones, en medio del mercado, en esta búsqueda de comida, puede contraer el virus y esto podría ser fatal. Por eso es que necesitamos la asistencia de la municipalidad, pero también del Ministerio de la Mujer. Muchas gracias por este enlace y también muchas gracias por este gran corazón, Ismael. Hemos podido hacer algo por la señora Lucy, pero esperamos que nos apoyen también las autoridades del Ministerio. Muchísimas gracias.